Horchata de chufa Para preparar la horchata de chufa necesitaremos 350 gramos de chufas, 2 litros de agua mineral y 200 gramos de azúcar. Seleccionamos las chufas y desestimamos las que estén estropeadas. Las lavamos con bastante agua y las dejamos en remojo para que se hidraten. Las chufas son unos pequeños tubérculos con forma de bolitas ovaladas nudosas. Proceden de las raíces de la juncia avellanada, que se llama así porque la forma de su fruto recuerda a la avellana. Desestimamos las que suban a la superficie porque podrían estar malas. Pasadas unas 12 horas, las escurrimos y eliminamos el agua en la que se han hidratado. Las lavamos de nuevo y las trituramos con los 2 litros de agua. Añadimos los 200 gramos de azúcar y removemos. Dejamos reposar la mezcla 2 o 3 horas, preferiblemente dentro de la nevera. Colamos el líquido con un trapo o por una estameña. La estameña es un filtro empleado en la cocina que funciona por decantación. Es un trozo de tela que se emplea para colar las salsas, de modo que las texturas quedan muy finas. También podemos utilizar una media reservada para la ocasión. Enfriamos la horchata antes de consumirla. ¡Listo para consumir!